Entonces les dije, oye, ayúdenme a buscar un nombre, no quiero usar César Roel porque no quiero afectar a mi papá. Entonces un día me dice Manuel, oye, pues ya tengo el nombre César Costa. Le digo, oye, suena padrísimo, es corto, es eufónico. Le digo, ¿de dónde lo sacaste? Me dijo, del disco de Polanca, aquí está el arreglista, es Don Costa. Entonces así nació mi nombre. Y a partir de ahí, pues ya me quedé como César Costa. Bueno, hasta estaba leyendo, César, que hasta te mataron una vez. Ya van dos veces. Pero ¿y qué? Yo no entiendo por qué, pero dieron la noticia como si fuera cierta. Yo no sé de dónde sale esto o por qué lo hacen o qué ganan. El que lo hace, ¿qué gana con esto? Llegó un momento, Mara, que yo cumplía con todos los requisitos que la sociedad te exige de alguna manera. Estaba ganando dinero, tenía popularidad, tenía una familia, tenía carrera y esto. Y sin embargo, no era yo feliz. La línea divisoria entre la realidad y la ficción que vive un artista, un deportista, una celebridad, la que sea, es muy delgada. Y es muy difícil darte cuenta cuando ya estás del lado de la ficción y estás perdiendo la realidad. Bueno, pues hoy les quiero dar la bienvenida, no precisamente a Casa de Mara, pero me siento como en mi casa porque estoy con una celebridad, un hombre que ha trabajado por años, que es un ídolo, un ícono de la época del rock and roll en México. Además es abogado, es actor, es productor, es conductor, es parte de la UNICEF como embajador y también parte del consejo. Y es un hombre que ha trabajado incansablemente con una imagen limpia, una carrera maravillosa y un hombre con el que se puede platicar de todo. Y además estoy agradecidísima con él porque me recibió, me abrió las puertas de la casa, tanto a la producción como a mí y yo le agradezco profundamente y siempre es un placer estar con una celebridad como César Costa. Bienvenido a tu casa, casa, la casa de todos. Gracias, César. Gracias. Nuestra casa, mi querida Mara. No, encantado de recibirte y este... No, te agradezco mucho esta oportunidad, nos conocemos hacianísimos. Añísimos, tengo la fortuna. Tú eras muy chiquita, claro. Ay, ni tanto. Este... Y encantado, siempre contigo he tenido una relación muy especial, muy respetuosa, muy cariñosa. Así es que, feliz, feliz de estar contigo aquí en tu casa. No, y yo muy agradecida, César, porque yo sé que nos das entrevistas, que siempre te mantienes como... El contacto que tú tienes con tu público es a través de tu trabajo, no es a través ni de escándalos, ni de cosas. Pero bueno, a mí me gustaría comenzar por el principio, porque naciste aquí en el Distrito Federal y tengo entendido que en la Condesa. ¿Cómo era la familia, los hermanos, las hermanas? Fíjate que nací, sí, en la colonia Condesa, en la calle de Cuautla, 34. Una casita pequeña, tenía seis metros de frente. Yo no sé cómo... Éramos una familia acomodada, porque nos acomodábamos muchos en la casa. Éramos cinco hombres y una mujer y todos cabíamos ahí en la casa. Más las nanas, entonces en esa época tenía yo mi nana, María Martínez se llamaba, y la pasamos bomba. La verdad, fue una etapa muy feliz. Yo tuve una infancia muy, muy, muy feliz. Nos íbamos caminando al colegio alemán por la calle, por la avenida de Mazatlán. Y ahí estudié hasta secundaria y ya después entré al CUM y luego a la universidad, en fin. Pero mis primeros años ahí en la Condesa fueron maravillosos, realmente. ¿Y los hermanos esos, los papás, papás, hermanos? Bien, mira, mi padre era un abogado muy reconocido. Fue muy exitoso, por eso me cambié el nombre, para no quemarlo. Porque somos, éramos homónimos y el rock and roll no estaba muy bien visto en esa época. Entonces, por eso me cambié el nombre a César Costa. Mi mamá era concertista de violín. Era una mujer, pues, extraordinaria, puedo decirlo. Yo creo que a ella le debo mi extraordinaria relación con la mujer. Yo me llevo muy bien con las mujeres. Las quiero mucho, la respeto mucho, la paso muy bien con las mujeres. Y yo creo que en gran medida se lo debo a mi madre. Somos cinco hombres y una mujer. Éramos, mi hermana ya movió. Es Adriana Roel. Mi hermana Karen. No, ¿verdad? ¿Perdón? Adriana Roel. No, fíjate qué curioso. Adriana nunca fue Roel. Ella era hija de Luz María Puente y de Osorio, Juan José Osorio. Los papás de Jorge Federico Osorio, el extraordinario pianista este. Y a Jorge Federico le tengo un enorme cariño. Nos conocimos de niños. Es un gran pianista. Y Adriana vivía con ellos. Pero un día le pidieron a mi papá que si podría ella usar el nombre de Roel, el apellido. ¿Qué es el apellido? Sí, que es el apellido normal. Y mi papá lo aceptó, no pudo decirles que no. Y yo me lo quité. Entonces, por desgracia, no, Adriana no fue nada nuestra. Pero era una querida amiga, gran actriz. Pero tienes ascendencia, tienes sangre extranjera. Sí, la familia de mi madre, mi abuela materna era alemana. Y mi abuelo paterno era belga. Belga, ¿no? Él fue niño prodigio, por cierto. Clarinetista. Andaba por toda Europa dando conciertos de niño. Y luego, cuando Estados Unidos empezó a importar cultura, lo contrataron. Y él fue el primer clarinetista de la Sinfónica de Chicago toda su vida. Y después le hicieron, ahí murió, siendo el primer clarinetista de la Sinfónica de Chicago, que es una de las mejores sinfónicas del mundo. Y tuve la oportunidad, una vez que fui a conducir un evento allí a Chicago, un queridísimo amigo mío era cónsul en Chicago. Organizó un evento y yo fui el conductor de todo ese evento. Y tuve la oportunidad de estar con Jorge Federico Osorio. No, perdón. Con el director, ahorita te digo, ¿cómo se llama? Este director joven, su papá es chelista. Ahorita me viene el nombre a la cabeza. Y ahí escuché a la Sinfónica de Chicago, interpretando, porque era el 16 de septiembre, el himno nacional como nunca lo he escuchado. ¡Ay, qué belleza! De una manera maravillosa. Y, bueno, ahí le dije a la coordinadora de la Sinfónica que mi abuelo había sido clarinetista, entonces le dio mucho gusto y dijo que iba a buscarlo y todo eso. Y todavía mi mamá en vida la invitaron a Chicago a un concierto que le hicieron en homenaje a mi abuelo, ya muerto, dejando su silla y un clarinete en la silla como homenaje. Así es que de ahí me viene la cuestión musical, sin duda. Pues sí, pero además me comentabas que no era como muy bien visto el rock and roll. ¿Cómo le hiciste para...? ¿Y cómo descubres que era lo tuyo la música, que te gustaba el rock and roll? ¿Y cómo lo platicas con tu familia o de qué pasó? Mira, mi mamá, con la cultura europea, que es muy sabia en ese sentido, a todos nos dio la oportunidad, a todos los hijos, de estudiar un instrumento. Porque tenían muy arraigada la idea de que si tú tienes un instrumento, nunca te vas a morir de hambre. Es un salvavidas, en cualquier lugar habrá una orquesta, un conjunto, una forma de integrarte a una orquesta, en fin. Entonces, yo estudié piano de los, creo, 12 a los 14 años. Y a los 14 años lo cambié por el violín. Y estudié violín con el maestro Ichilio Bredo a cuatro años. Entonces, eso me dio un conocimiento de la música importante. Pero cuando ya la hormona se me empezó a alborotar con las muchachas, sacar un violín era muy incómodo y le picaba el ojo con el ángel. ¡Ay, no, güey! Entonces, opté por cambiar el violín por la guitarra. Y con la guitarra empecé a cantar canciones vernáculas mexicanas. Y poco a poco, cuando me di cuenta, me dieron la oportunidad en un grupo, los Black Jeans, de dar una audición. Cuando nos cambiamos a la colonia Nápoles, mis padres, ahí en La Palomilla había un muchacho, Carlos González Loftus, que tocaba el tinacordio. Acaba de morir, Carlos, por cierto, hace un mes y medio, más o menos. Mi más sentido pésame para la familia era el bajista. Y me dijo, oye, César, ¿quieres venir? Tenemos una audición. Vamos a tocar en Radio Éxitos. ¡Claro! Vamos a dar una audición. En la parte de arriba había un salón. ¿En Núcleo Radio Éxitos? ¿En Artículo 123? No, te estoy hablando de la prehistoria. Y entonces, claro, estaba yo en primera fila. Entonces ahí estuvieron los rebeldes del rock, que tenían dos cantantes, Johnny Laboriel y Sammy. Sammy era güero güero y Johnny Laboriel no tanto. Y cuando salieron mi amigo, Carlos, con su grupo, los Black Jims, no traían cantante, era instrumental todo. Entonces terminado le dije, oye, yo quiero cantar, yo toco guitarra y canto. Me gustaría participar con ustedes. Me dieron una audición, me aceptaron y ahí empezó todo, hasta ahorita. Pero ¿y tu papá y tu mamá qué dijeron? ¿O era escondidas? Mira, no, no, no. No, siempre me apoyaron. No, no, no. Nunca tuve un problema en ese sentido. Recuerdo la parte, mi padre cuando pudo, ya nos cambiamos a la Nápoles y era una casa grande. Este, y mi madre ya, aparte del cuarteto que tenía, había creado la orquesta de cámara Vivaldi, este, de puras mujeres. Entonces ella estaba en el piso de arriba y yo en el piso de abajo con los Black Jims y les decíamos que eran las chicas del Hit Parade. Entonces cada rato bajaba mi mamá y decía, oye, bájale un poquito al volumen. Claro, los instrumentos sonaban durísimos. Y ahí ensayamos y ahí fueron dos años, dos años y medio maravillosos con las camisas negras. Se llamó el grupo. ¿Y luego costa por qué? Porque no quería yo llamarme igual que mi papá. Roel. Entonces le dije a dos queridos amigos, uno era Martín de la Concha, que venía yo con él desde el colegio alemán. Estábamos en prepa ya. Y otro era Manuel Echeverría. Entonces les dije, oye, ayúdenme a buscar un nombre. No quiero usar César Roel porque no quiero afectar a mi papá. Entonces un día me dice Manuel, oye, ya tengo el nombre César Costa. Le digo, oye, suena padrísimo. Es corto, es eufónico. Le digo, ¿de dónde lo sacaste? Me dijo, del disco de Polanca, aquí está el arreglista, es Don Costa. Entonces así nació mi nombre. Y a partir de ahí, pues ya me quedé como César Costa. Y luego el camino ya como en solitario, como solista. Y los famosos suéteres, que era el niño bueno, el chico bueno del rock. Ahora te digo cómo nacen. Perdón, un pequeño lapsus. El director de la Orquesta Sinfónica de Chicago era Carlos Miguel Prieto. El hijo de Carlos Prieto, el chelista extraordinario. Ya nada más para llenar ese huequito. Y entonces la primera vez que me dicen, oye, pues vas a hacer televisión. Bueno, yo ya había grabado. Había sido un éxito muy rápido la grabación de Mi Pueblo y Amor Loco. Y me dijo el productor Paco de la Barrera, pues búscate un smoking o algo para la televisión. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es un smoking? Entonces mi otro amigo, Martín de la Concha, me dijo, oye, yo tengo un suéter padrísimo que me trajo un tío para esquiar en nieve en Suiza. Y le digo, ¿qué tiene que ver el suéter en Suiza con México, que es la eterna primavera? Bueno, entonces me dijo, este, pruébate el hombre. Y yo era, siempre he sido muy conservador para vestirme. Pero me convenció, y es el suéter que sigo usando hasta la fecha, que es amarillo, clarito, con una franja aquí, unas grecas negras. Lo usé y tuve un éxito extraordinario. Y entonces los clubes de Centro y Sudamérica me empezaron a enviar suéteres para que los usaba yo en la televisión. Y decía, gracias al club de Buenos Aires o al de Ecuador o al de cualquier ciudad de Bogotá, por ejemplo. Y entonces me mandaban dos más y tres más y así, ¿no? Entonces fui haciendo una colección grande de suéteres. Me comentaba en alguna ocasión, ahora que mencionaste a Polanca, Juan Calderón, que en ese tiempo era, creo que, promotor de disqueras y traía los cantantes. Sí, claro, claro. Y entonces que llevaba a Polanca, y Polanca se sorprendió cuando escuchó sus éxitos en español en tu voz. ¿Cómo fue este proceso de hacer el crossover que se utilizaba antes, la palabra, y que ahora ya...? Claro. Mira, cuando me dieron el primer disco, Paco de la Barrera, fuimos con Gustavo Pimentel para que me tomara tonos y me dijeron darle la letra. Y ya, después del éxito, dos, tres éxitos de canciones de Pol, un día llega a casa de mis papás un abogado a demandarme. Entonces me dijo, oiga, pues lo vengo a demandar. Ah, caray, pues, ¿de qué se trata, no? Pues es que usted está grabando las canciones de Polanca y sin autorización. Le dije, mire, yo ya estaba en leyes, ya estaba en segundo de leyes. Le dije, mire, yo creo que usted debería de demandar a las editoras de música, porque son las que me dan las canciones para grabar y me dan la autorización. Pero dígale a Pol que yo creo que le estoy haciendo ganar mucho dinero con la venta de regalías, porque él en su idioma no podría entrar en Centro y Suramérica. Este, ya se despidió, se fue, ya las como, ¿qué sería? Un mes, mes y medio. Me habló Polanca para saludarme y para invitarme que fuera a verlo a un, estaba, él estaba apenas haciendo, pasarse de la televisión al Centro Nocturno, en Nueva York, en el Hotel Americana, me acuerdo, me invitó a un show que tenía. Entonces fui y ahí nos conocimos y me empezó a mandar canciones inéditas ya para que las grabara yo, porque se dio cuenta, pues, que las regalías eran importantes y que él efectivamente no podía, no podría haber entrado en estos mercados. Y hemos tenido una relación de muchos años, no hay una amistad cercana, sí, pero cada vez que nos vemos es muy cariñoso conmigo, muy generoso. Cuando llega a México me habla, una vez me invitó a cantar en mi pueblo, nos subimos en una silla, estábamos, él estaba haciendo un concierto a beneficio, y entonces me dijo, aquí estás, César Costa, y yo soy el, digo, César Costa canadiense y Polanca mexicano. Entonces nos subimos en las sillas de una de las mesas y nos pusimos a cantar ahí, yo mi pueblo, la parte en español y él en inglés. Y fue un evento padrísimo. Entonces, esa ha sido la historia con él. Luego, fue muy generoso, le hice dos programas de Un Nuevo Día, no, de Un Día en la Vida de, me acuerdo, esa era otra serie, en Las Vegas, grabamos todo su show y luego me dio dos horas de entrevista. Padrísimo, muy bien, fue una muy buena relación, es una buena relación. Ahora, la consecuencia inmediata en esos tiempos, cuando los cantantes tenían un gran éxito en la radio, la consecuencia directa era el cine. Sí, sí, pero fíjate qué curioso, la cadena era esto, primero la radio, era importantísimo, y bueno, las giras que hacía yo en toda la República, ya te contaré de esas giras que eran matadoras, pero me forjaron en esta carrera. De la radio pasamos a la televisión y claro, de la televisión vino el cine, como bien dices. Entonces me empezaron a llamar para el cine y acepté hacer una actuación especial en una película, Juventud Rebelde, creo que se llamó, ¿no? Y canté una canción, Canta, Canta, por cierto, con mi suéter, y de ahí me empezaron a llover propuestas, y dije, no, 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 esto no lo quiero hacer, quiero entrar al cine en serio, cuando me ofrezcan un papel estelar, con mucho gusto lo acepto. Y entonces Oscar Brooks, el productor que me lanzó, entendió mi llamado, me invitó, y mi primera película fue ya con Libertad la Mar, que no alternado con ella. Sí, padrísimo, una experiencia maravillosa. Y ahí fue mi inicio en el cine. Pero fueron varias películas. Yo me acuerdo mucho de la de Patricia Conde, Dile que la quiero. Dile que la quiero, sí. Bueno, de la canción, de la historia de Tommy, de ahí surgió, de tal éxito de la canción, fíjate. Hicieron la película. Esa la dirigió Fernando Cortés. Y estaba yo con, sí, con, con Pati Conde, lindísima compañera. Es muy bonita. Muy buena actriz. Fue una, fue una experiencia padrísima para mí. Para eso ya me metía yo a, desde que me llamaron para la primera, con Libertad la Marque, me metí a tomar clases de, de actuación, y a saber qué era el cine. Porque he sido un buen discípulo, Mara, en todo. Sí, sí, exacto. Yo aprendo, me encanta aprender, caray. Yo aprendo de todo lo que pueda. Y, este, entonces aprendí, por los principios básicos de la actuación, ¿no? Al menos para no verme acartonado y estar natural. Y ya hice 14 películas a lo largo de mi carrera. Fui productor, tuve una compañía que se llamó Costa Films. Este, ahí hice como 6, 7 películas. ¿Y cuáles son los éxitos musicales que no te hubiera gustado cantar, pero que fue un éxito? Híjole, es, es difícil la pregunta. ¿Por qué? Porque, porque en su momento, para mí, cada canción era importante y era lo, era congruente con lo que yo buscaba, ¿no? Ahora, el paso del tiempo, yo digo, bueno, pues esta canción hubiera querido cantar a mi manera desde el principio, pero, no es así, ¿no? Pero, yo no, no hay ninguna que diga, yo no, fíjate que no, no, no me gustó esta canción. Todas las que canté, hubo muchas canciones al revés que creí que iban a ser éxito y que no fueron, ¿no? Este, muy buenas canciones y no pasó nada, pero así es esto, pero, mi pueblo, amor loco, ves por teléfono, historia de Tommy, negra paloma, vaso de vino, tierno, por ejemplo, son canciones que en su momento creí mucho en ellas, ¿no? realmente las hice queriéndolas hacer. Bueno, tierno fue un exitazo. Sí, sí. Y ya no tenía que ver con el rock. No, ya no. Bueno, es que el rock, fíjate que la nobleza del rock era, al principio, los discos de 45, eran rock rápido o rock lento. Y del rock lento nació la balada, ¿no? Y de ahí, obviamente, pues vino todo My Way, esta canción a mi manera, pues es, es rock lento, ¿no? O son baladas, como quieras llamarle. Así es que, este, sí, ya dejaron de ser Negra Paloma, tampoco fue un rock. Fue una canción cadenciosa, muy sabrosa, este, de Fernando Arbex, el compositor español, por cierto. Entonces, al principio de mi carrera, no había muchos compositores, por eso recurrimos mucho a las canciones de Polanca. Pero, a partir del segundo disco, Larga Adoración, la historia del Tommy ya no es de él. Ay, qué bonita canción, triste. Y linda canción, sí. Entonces, a partir de ahí, ya seguí buscando lo que creía yo que podía cantar. Aparte, el rock era como un movimiento, digamos, redondo, porque era baile, se bailaba, sí, era parte del cine, era, había muchos jóvenes intérpretes en ese tiempo, Angélica María, Enrique Guzmán, o sea, son como personajes claves, pero algunos ya no siguieron cantando, otros, en fin, diversificaron su carrera o de plano desaparecían. en tu caso, tú continúas y todavía en el cine hiciste el doblaje de South Park, hiciste el doblaje de la película Coco, o sea, has estado en el cine ahí presente. Sí, a mí el cine me encanta, ya no, ya no pude continuar tanto porque el cine tiene otros tiempos, ¿no? Yo, lo mío era muy inmediato, era, este, tenía gira en, por ejemplo, en Guayaquil o en Ecuador o en Bogotá, en Colombia, donde fuera, entonces, era inmediato ir a estadios, cantar y regresaba. Las películas me tomaban mucho tiempo la preproducción, la producción y luego la postproducción, ¿no? A mí me encantaba porque yo hacía los trailers de mis películas, me sentaba con mi, con el editor y hacíamos, yo escribía los trailers y los, los, este, los cortaba y los afinaba y los sacaba, era muy divertido, a mí, el cine me encantó, me encanta. Ahora bien, la transición, César, que platicábamos antes de comenzar la entrevista, no es fácil de una época de en blanco y negro y luego ir creciendo con los años, estar vigente y esa vigencia de alguna manera tuvo que ver con la televisión, programas que son clásicos de la televisión mexicana que se fueron al extranjero como la carabina de Ambrosio, un nuevo día, las conducciones en siempre el domingo, un papá soltero que ya es actuación en televisión, que nos moríamos de risa con Chabelo en Pujitos, en fin, ¿cómo fue esa transición y cómo elegías qué trabajo ibas a hacer en televisión? Mira, yo procuraba siempre, fui, de alguna manera fui coproductor en muchos de los programas, me acuerdo por ejemplo con Humberto Navarro que tuve una relación de gran amistad al principio con él, ¿no? Era un gran productor y entonces un día le dije, oye Humberto, este, ¿sabes qué? Quiero, quiero, quiero hacer un programa en el cual yo sea el patino, me dice, ¿cómo el patino? Sí, el eje, pero el patino para que se luzcan diferentes artistas, entonces fuimos trabajando la idea y dimos con la idea de la carabina de Ambrosio, ¿no? Ya habíamos hecho varias cosas juntos, él y yo, pero esta yo creo que concretó un poco todo lo que veníamos haciendo, entonces, este, bueno, el tener ahí un elenco como Alejandro Suárez, este, Chabelo, Ophelia Gilmén y todos los que participaban eran buenísimos, caray, la verdad, y yo aprendía de ellos de ver cómo lo hacían y yo aportaba lo mejor de mí mismo, ¿no? Entonces, yo participaba mucho también en la, en el, en, en, en los formatos de mis, de mis programas, ¿no? Yo me metía como productora a afinarlos y a arreglarlos y, y bueno, y también participar como conductor, ¿no? Sí, porque además como conductor, bueno, has tenido grandes éxitos como conductor. Sí, 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 he sido muy suertudo, mi querida, muy suertudo, he sido privilegiado. Estoy muy dedicado. Bueno, he tenido mucha, pero mucha suerte también, he tenido oportunidades que me han permitido hacer lo que he querido y poder escoger los programas que, en los que yo me sentiría útil o que podía aportar algo. yo creo que por eso programas como estos funcionaron muy bien, ¿no? Porque logramos hacer un equipo de gente muy, muy cercano, muy íntimo, muy, con una misma idea, Papá Soltero fue lo mismo, ¿no? Es decir, tanto Gerardo Quirós como Luis Mario, como Edith Márquez, Pocholo, Pocholo, Gumara, ¿no? Bueno, no se diga, este, todo, todo el equipo éramos una gran familia realmente, ¿no? Y eso se traduce en la pantalla, eso se siente. Ahora, había planes, me había comentado Gerardo Quirós que tenían planes de hacer Papá Soltero con sus debidas modificaciones de nuevo para la televisión, para Televisa y luego había comentado Gerardo que lo iban a hacer en teatro, ¿en qué va todo eso? Mira, hay proyectos, la televisión parece que no, que no, no, este, no les interesó, yo creo que sería un gran éxito. ¿Cómo no? Porque, sin duda, hay una inercia importante de esto, dejó muy buen sabor de boca y ahora sería un programa que tendría más situaciones que manejar, porque antes eran mis tres hijos, Gumara, Pocholo y yo, pero ahora, pues ya teniendo hijos y yo teniendo nietos, los crece la familia como debió de haber crecido, yo creo que es un programa que nunca debió de haber salido del aire, pero bueno, parece que Televisa no entendió la propuesta y tenemos proyectos también quizás para teatro, pero son proyectos, todavía no hay nada definido. Ahora, ¿qué podría ser? Ahora que están en la actualidad y después de la pandemia que tomaron auge, puede ser a lo mejor una serie en una plataforma. Podría ser también, claro, claro, claro. Sí, los medios han cambiado totalmente, ¿no? Bueno, hasta estaba leyendo, César, que hasta te mataron una vez. Ya van dos veces. Pero, ¿y qué? Yo no entiendo por qué, pero dieron la noticia como si fuera cierta. Yo no sé de dónde sale esto o por qué lo hacen o qué ganan. El que lo hace, qué gana con esto, ¿no? Y este, luego, luego salía a desmentirlo, lógicamente, ¿no? Porque, pues cantidad de amigos míos se preocuparon mucho. ¿Tus hijas, nietos, tu esposa? No, y yo también. Darme cuenta que estoy muerto, pues no, sí me preocupa. Entonces, pero son cosas que pasan en nuestro medio, ¿no? Ahora bien, en esta época de fama, de éxito, que era fama internacional, que era éxito internacional, tú has sabido conservar el prestigio. Yo me imagino que las tentaciones se dan en cualquier momento. ¿Cómo, cómo saber decir que no? ¿Cómo, cómo lograr una carrera de tan joven? Poder decir que no cuando se es chavo, cuando... Híjole, bueno, has tocado un punto importantísimo, caray, porque esto ataña a toda la juventud de México y de todo el planeta, ¿no? Mira, yo, yo tuve una fortuna. Primero, yo creo, mis padres me dieron valores, sin la menor duda. Y luego hice del miedo mi aliado. Yo nunca he fumado porque no me gustan. Lo probé de chavito y me supo espantosa la comida después y dije, no, esto no es para mí, ¿no? Pero, eh... luego tuve unos privilegios extraordinarios. Por ejemplo, estaba yo en segundo en leyes y se me habían juntado dos exámenes difíciles, los dos. Uno era criminología, que era el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, que era un criminólogo de fama mundial, ¿no? y al salir de clase con él me dice, oiga, compañero, usted no me haga, no me haga examen. Le digo, ¿por qué, maestro? Yo dije, híjole, por las faltas o por qué. Me dijo, no, 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 hágame un trabajo. Y yo, sí, ¿cómo nos sobrequema? Fármaco, fármaco, dependencia. Le dije, bueno, específicamente, ¿qué sería? Pues marihuana y cocaína. Hágalo, por favor. ¿Cómo no, maestro? Bueno, salí feliz, porque dije, ya no, se me juntaron los dos exámenes, pude pasar el otro examen, me metí de cabeza a hacer un buen trabajo de esto. Y cuando vi lo que me había dado este maestro, en las giras que llegaba la gente y que, claro, estás cansado. Hacíamos tres funciones diarias en diferentes ciudades, con mal sonido, mal comidos, mal dormidos, porque así eran, las giras eran como de saltimbanquis, cara, ¿no? Y, y pues te llegaban a ofrecer cocaína, oye, la tercera función, estás muy cansado. Yo les decía, no, no, muchas gracias, yo hacía mis sentadillas y mis ejercicios para salir a escena rápido, claro, salía yo muerto y a dormir, pero, si te metes cocaína, pues andas deambulando durante horas y tu cuerpo lo resiente mucho. Cuando me di cuenta del conocimiento que me había dado este maestro, lo fui a buscar a su casa, le pedí cita y lo fui a ver. le dije, oiga, este, no tiene usted idea lo que, lo que me dio. Me dijo, no, no, si tengo idea, por eso te lo di. Cuando me dijo eso, yo dije, híjole, cómo poder agradecer que alguien, pues que eres un alumno más entre 60 y que te, que te, te da el conocimiento para que te puedas preservar en un medio que es difícil, no, pero yo tenía muy, muy claras mis, mis, mis metas, qué es lo que yo quería de esto. Eso, este, me preservó totalmente y el miedo de, de ver casos que tenía yo al lado de compañeros cómo se iban deteriorando y cómo dependían de la droga. Yo decía, no, esto no es, no es bueno, ¿no? Eso y el miedo a hacerlo, hacerlo un aliado en lugar de, eh, tenerle miedo a estas cosas, ¿no? Porque te enganchas y no sales de ellas. Ya te quedaste el resto de tu vida luchando para salirte de ellas. Y no vale la pena, la vida es maravillosa. Para mí ha sido como estar en una montaña rusa desde que empecé esto, como estar en un circo de tres pistas, ¿no? Es decir, tengo tanto que aprender que, este, perderme en una cosa así, la verdad, ¿no? Y luego lo otro que mencionaste, la fama, la popularidad, cómo manejarla. Yo creo que dos, dos cosas muy importantes en mi vida. Una, que seguí mi carrera de leyes y otra, que no salí de casa de mis padres hasta que me casé. Salí para casarme con Gilda porque yo poner un departamento y vivir solo te empieza a engolfar muy fácilmente, ¿no? Yo tomaba clases, venía yo con muy buena disciplina de estudio desde el colegio alemán, luego en el KUM estuve la prepa y y éramos un grupo de amigos comprometidos con el estudio. Entonces tomábamos clases en el grupo más difícil que era el grupo uno, eran los maestros más duros y teníamos clases de siete de la mañana. Entonces pues yo no podía engolfarme, ¿no? Yo tenía que estar a las siete en punto ahí y estar pendiente. Y luego en las giras pues ya me llevaba mi altero de libros para estudiar en la carretera y en los trayectos que eran larguísimos para ponerme al día y para poder llegar a presentar exámenes. Así es que la disciplina yo creo que fue un factor muy importante en mi carrera. Disciplina no solo para lo duro sino para divertirse igual. Se necesita tener disciplina para poderte divertir, no. Yo le he pasado bomba durante estos sesenta y ¿qué? Pues creo que sesenta y cuatro o sesenta y cinco años de carrera. Ya llevo, fíjate. Pero también o sea apuesto joven ojos claros todo este asunto también las chavas eran tentaciones. Sí, claro, claro, claro. ¿Y cómo llega el amor? Llega el amor me llegó muy de repente, pues no, no, de repente, me llegó ya tarde. Tuve novias, novias muy lindas. ¿Famosas? ¿Perdón? ¿Famosas? No, 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 yo con un famoso era suficiente. Sí, no, no, es un broncón, la vanidad a flor de piel es difícil manejar. Entonces, mis novias nunca estuvieron en el medio. Yo les estoy profundamente agradecidos a todas y cada una de ellas porque me dejaron cosas bellísimas, ¿no? Aprendí con ellas muchas cosas. Y luego me llegó Gilda, que era amiga de mi hermana Karen y la veía yo ahí pues como una niña más, ¿no? Porque la casa era una locura. Yo llevaba dos amigos, mis hermanos llevaban otros dos. Éramos un cacerón, mi padre y mi madre muy generosos, de verdad, porque era una casa que siempre había pues que sería doce gentes mínimo de invitados para comer, desayunar, todo. Y era un gran centro de reunión y entonces Gilda era amiga de mi hermana Karen y la veía yo como una niñita más, ¿no? Entonces, cuando mi hermana se fue a Europa, Karen, este, dejó de ir a la casa Gilda pero cuando regresó Karen al año ya había Gilda, a otra Gilda, ¿no? Ya una Gilda ya... Ya no era niñita. Ya distinta, ya no niñita, ya muy guapa, muy atractiva, muy linda y... y empecé a invitarla a salir y así. Y Gilda salía con César Costa. Este... Sí, 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 y este... pero muy linda porque además, bueno, yo no tengo palabras con qué agradecerle el haberme cubierto el hogar a mis hijas porque yo salía de gira casi, este, pues, desde el lunes o el martes, ¿sí? Yo regresaba los domingos he hecho trizas y claro, trataba de estar con las niñas, las llevaba a la escuela y darles calidad de tiempo, ¿no? Más que cantidad. Pero Gilda estuvo ahí al pie del cañón siempre y... y este... muy, muy linda porque le enseñaba a cambiar llantas y a manejar muy bien en carretera para que fueran... Teníamos un rancho en Valle de Varao. Entonces, para que fueran los fines de semana yo llegando de donde llegara, las alcanzaba ya para estar con ellas, ¿no? Pero, pero, este... Sí, sí, fue... para mí ha sido un sustento, un soporte maravilloso, maravilloso. Y ahora los nietos. Y ahora los nietos, sí, que me traen loco. Los... Son cinco nietos, los quiero muchísimo. Hablo mucho con ellos casi a diario, ¿no? Los invito a comer separadamente. Este... Estoy muy, muy pendiente de ellos. La llevo muy bien con ellos y con mis hijas también. Llevo una relación maravillosa, ¿no? Así es que... ¿Qué quieres que te diga soy privilegiado, mi querida Mara? Eres un ejemplo de que se puede tener todo en la vida. No, bueno, como... No soy un sustento, pero... O sea, carrera, tranquilidad, Yo creo que sí, yo creo que... Yo creo que tienes que tener muy claras las miras, lo que buscas, tus objetivos, qué quieres de la vida, porque la vida es como para mí como un gran buffet, ¿no? Tienes todo tipo de comidas, tú puedes escoger lo que quieras, tú puedes centrarle a lo que quieras, todo tiene consecuencias para bien o para mal. Entonces, tienes que ser muy claro en lo que quieres de tu vida y de cómo te quieres a ti, ¿no? Yo creo que un elemento muy importante en mi vida fue... Llegó un momento, Mara, que yo cumplía con todos los requisitos que la sociedad te exige de alguna manera. Estaba ganando dinero, tenía popularidad, tenía una familia, tenía carrera, esto, y sin embargo no era yo feliz. ¿Por qué? Esa buenísima pregunta fue la que me hice y yo dije, ¿por qué? Si tengo todo esto y estoy insatisfecho. Entonces, me metí, entré a psicoanálisis, ¿no? empecé a saber qué me estaba pasando, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Empecé a preguntarme muchas cosas y llegué a la conclusión que suena muy ligero, pero no, es la línea divisoria entre la realidad y la ficción que vive un artista, un deportista, una celebridad, la que sea, es muy delgada y es muy difícil darte cuenta cuando ya estás del lado de la ficción y estás perdiendo la realidad. Y yo tuve la suerte maravillosa de conseguir este apoyo con gente queridísima que luego fuimos grandes amigos que me ayudaron a entender la diferencia de la realidad y la ficción no. La fama, la popularidad, todo eso, bienvenido, pero hasta ahí. No, hasta ahí. No te la creas, no te la creas. Es como si te piden la capa de Superman, te la prestan, vuelas, tienes superpoderes, pero un día, oye, me la tienes que regresar. Entonces, ya no tienes superpoderes, ya no eres lo que creías que eras y si no entiendes eso desde antes, pues te puede llevar a grandes depresiones, inclusive a la muerte, como ha habido infinidad de casos en el ambiente artístico, ¿no? Es difícil saber esa división de lo que es real y de lo que es ficticio, ¿no? Y de quién eres tú y de quién es tu producto el que has creado. César Costa es un producto, ¿no? Este... Y... Y yo soy César Rojo. Además, te veo, todo el mundo se pregunta, ¿cuál es el secreto de la salud, de tu pena salud? Físicamente estás perfecto. ¿Qué es todo lo que pasó? O más bien lo que no pasó. Pues mira, yo creo que es la suerte. Dime, ¿qué comes? No, como de todo. Me encanta comer. Este... No soy glotón. Hago ejercicio. Toda mi vida he hecho ejercicio. Este... Todas las mañanas hago 45 minutos de ejercicio, ¿no? Tanto de ojos como de... como físico, como... Corro, corro bastante, ¿no? Tengo una elíptica, corro bastante. Este... y yo usaba lentes para leer y me los quité haciendo ejercicios de la vista. ¿Cómo cree? Claro, claro, Este... Un día en una entrevista, en un nuevo día, fíjate nada más lo que aprendí. Este... No recuerdo el nombre de esta persona, pero uno de los grandes ejecutivos de Nestlé en esa época y... escribió un libro de cómo mantenerse joven. Entonces llegó y me dijo... Este... Ya estaba grande. Me dijo... Abra la página donde quiera y le leo. Le digo, no, se lo sabe de memoria el libro, ¿no? Me dijo, no, ¿cómo? Mejor todavía, ¿no? Pues sí, le digo, tienes razón. Entonces le dije, bueno, ¿y cómo ha logrado mantenerse así y con una buena vista? Muy sencillo. Diario hago 25 ejercicios con la vista hacia arriba, 25 para abajo, 25 a la derecha, 25 a la izquierda, 25 girándolos y 25 girándolos a la izquierda. Diario. Y me quité los lentes y sigo leyendo el periódico sin necesidad de lentes. Este... Algún día los necesitaré, estoy seguro. Uy, pero... Pero este... Pero he podido mantenerme sano y luego, Gilda, cuidado mucho, comemos muy sano en la casa. Este... La tortilla me encanta, el frijón, pero comemos muy sano, muy, muy, muy sano. Muy rico. Sí. Ay, qué rico. Ya estamos en medio. Bueno, Cesar, ¿y qué? ¿Tienes algún proyecto en cerca o no? Mira, tengo un par de proyectos. me gustaría hacer algo de televisión siempre y cuando fuera algo que en lo que yo pudiera sentirme útil. No, me encantaría volver. Tenemos un proyecto, mi hija Daniela yo en el... en poderme dedicar a dar pláticas, charlas, quizás a empresas, escuelas, no motivacionales, ¿no? Sino a través de mi vida, mi experiencia, si le puede ser útil a alguien, pues, qué mejor, ¿no? me encantaría. Uno de mis grandes orgullos fue el haber creado, por cierto, perdona que mencione esto, un diplomado en la Nahuac del Norte que se llamó Diplomado en la Industria de la Música y el Espectáculo. Muy bueno. Y fue un diplomado y todo esto nació porque una vez cuando fui a grabar a Los Ángeles, tierno, por cierto, en los tiempos libres me metí a una discoteca de discos y de libros y en esta discoteca había un librito de Quincy Jones, ese gran músico, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Que por un dólar y medio, por un dólar y medio, te decía cómo arreglaba a él las cuerdas y los ritmos. Y yo decía, ay, qué maravilla que son de las cosas que hay que aprender de otras culturas, ¿no? Hay muchas cosas que no me gustan de Estados Unidos, pero esta, el poder transmitir a las nuevas generaciones tus conocimientos, tus experiencias, se me hace maravilloso. Y entonces, con un queridísimo amigo mío, André Midaní, que formó aquí fundó Discos Capital, uno de los fundadores de la Bosa Nova, él fue, André Midaní, francés, brasileño. Un día comiendo con él, le digo, oye André, ¿qué has hecho? Él era vicepresidente de UEA, Nueva York, ya en los cuernos de la luna. Me dice, fíjate que tuve, se me ocurrió una idea de mis compañeros de la Bosa Nova con estudiantes jóvenes en la Universidad de Sao Paulo, hicimos una reunión de tres días y se produjo una magia, una magia maravillosa y acabando de comer, le digo, oye, ayúdame a hacer eso en México. Me dijo, ¿qué cosa? Lo que me acabas de contar, déjame hacer un diplomado aquí en México, oriéntame nada más cómo seguirlo, cómo arrancarlo. Me dijo que yo desde Nueva York y si lo logras armar, yo vengo a la inauguración y vino a la inauguración. Se lo presenté a la Náhuac y a la Ibero. La Ibero no lo entendió. La Náhuac lo agarró con todo el amor del mundo y Fernando Santibáñez, que fue mi compañero ahí en la Náhuac. Él hizo el diseño académico y tuvimos 50 expositores de lo mejor que había en México. Fíjate quiénes estaban. Estaba Jaime Almeida. Estaban musicólogos extraordinarios, se me van a ir muchos nombres, pero estaba Gabriela Baroa, que luego fue presidente del Grammy Latino. Él y yo manejábamos y Efraín Huerta manejábamos el marco jurídico de la industria de la música. Alejandro Soberón manejaba el espectáculo empresarial. Cómo se manejaba el espectáculo desde un punto de vista. Que se trajo ya la Fórmula 1. Claro, claro. Estuvo dos años con nosotros. Y luego ya fue Alejandro Garza y todo su equipo. ¡Uy, Alejandro! Sí, sí, encantadores. Y de veras, eran... ¡Qué bárbaro! Yo no tengo cómo agradecer. Estaban los presidentes de las compañías discográficas, el director de derechos de autor. Estaba la mejor gente de la industria. Y todos los egresados, en cinco meses, salían con un conocimiento que les ahorraba. Real, además. Cinco o seis años. Libro, claro. No, no, padrísimo. Eso es de las cosas que me siento muy orgulloso. ¿Y no lo vas a volver a hacer? Vino la... ¿Cómo se llama? Pandemia. No, antes de la pandemia. Duramos siete años en el Anáhuac. Pero vino el contrabando de canciones y todo eso. Ah, ya, piratería. Toda la piratería, las industrias cambiaron totalmente. Totalmente. Este... Y dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a mantenerlo ahí latente mientras se sabe qué se hace. Ya, pero ya, las últimas clases decíamos, ya no va a haber soporte mecánico, ya no va a haber discos, no va a haber cassette, no va a haber LPs, no va a haber... Todos son derechos. Vas a bajar derechos de la nube, ¿no? Spotify. Y ahí, este... Los principales, este... Teníamos gente preparadísima, chavitas, muy brillantes que sabían el manejo del Spotify y todo esto. Así salieron muy bien preparados los alumnos. y bueno, es algo que yo hubiera querido tener cuando yo empecé. Claro, pero... Pero no había en dónde aprender, ¿no? En cambio, ahora, este... Pues ya hay la posibilidad de eso. Bueno, eso fue lo que hicimos. Ay, César, ¿no sabes qué gusto me va a verte, verte también con cosas todavía, proyectos, que será buenísimo escuchar de platicar? Sí, 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 claro. Cuando se concrete alguno, yo te llamo encantado y lo platicamos porque hay tanto por hacer y sobre todo estamos viviendo momentos muy difíciles en México, en todo el mundo. Este... Yo creo que es cuando más debe de haber este tipo de comunicación directa, personal, íntima, este... con los pies en la tierra, ¿no? César, algo que quieras agregar, que le quieras decir a tus seguidores, ahora... Claro. Ahora ya no son fans, ahora son seguidores, son followers. Claro, claro. Pues decirte, Mara, que te agradezco mucho de la oportunidad que me das de poder platicar con amigos de cosas que generalmente no platicamos, ¿no? Me siento como en casa de Mara, así es que te agradezco muchísimo que me hayas dado esta oportunidad. Un saludo muy cariñoso y espero vernos pronto, ya sea en conciertos, este... a través de la televisión, a través de canciones, en fin, de lo que sea. Gracias. Y gracias a ti, César, por abrirme una puerta de tu casa. Encantado, encantado. Ya nos veremos pronto con buenas noticias, nuevas cosas. Órale. Muchas gracias. A ti. César Costa aquí en casa de Mara, pero estamos en casa de César Costa. Gracias. Hasta la próxima. Morita Digital. Por favor.